...de un mundo en permanente y acelerado cambio torna imprescindible que los uruguayos reflexionemos sobre las consecuencias y los escenarios socioeconómicos que nos depara la evolución de la región y el gobierno. En el día de hoy, continuando con el ciclo de reflexión Mercosur sí o Mercosur no, tendremos la visión de los economistas. La mesa estará integrada por prestigiosos analistas y actores de la economía nacional. Ellos son Alejandro Achubarri, doctor en Derecho, ex subsecretario de Transporte y Obras Públicas, ex ministro de Economía. Javier Realedo, economista, ex subsecretario de Economía y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, docente, consultor y analista económico. Gabriel Odone, economista, doctor en Historia Económica, docente, consultor y analista económico. Para moderar esta mesa, invitamos al senador Ope Pasquete Iribadne, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, quien nos va a plantear los objetivos de esta jornada y será quien dirija la mesa. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es un gusto realmente recibirnos en una jornada como la de hoy, en la que la presencia de todos ustedes demuestra que estamos hechos a prueba de ciclones. El tema justifica en realidad la convocatoria y la asistencia, porque todos somos conscientes de la importancia cardinal, la importancia decisiva que tiene la inserción internacional del país para pensar su futuro económico, social, cultural, etc. A propósito de esa inserción internacional es mucho lo que se ha dicho, lo que se ha escrito en los últimos tiempos, entendiendo lo de últimos tiempos en una sesión muy amplia, ¿verdad? Acerca del Marcosur. En algún momento experimentamos la euforia pro Marcosur, por lo menos la generalidad de los uruguayos la experimentó. Algunos, quizás visionarios, tenían dudas ya desde el primer momento. Pero otros muchos se entusiasmaron con el Marcosur, pensaron que ese tenía que ser el anclaje internacional del Uruguay y que habría desado por muchísimo tiempo.